Un día yo te voy a llamar para volverte a ver Son las tres de mañana yo te tiro Si contestas yo te voy a recoger Un día yo te voy a llamar para volverte a ver Pero no sé si es verdad lo que quiero saber No sé si tú me la escuchaste pero mami dígame que vamos a ser Shady te prometo no voy a hacer nada para perderte Pero ella mira Te comiste mi corazón entero cuando era mía Me comienza a comer los celos cuando ella te mira Cuando sale con su coro a mi me tira Para decir mentira A su novio no le vas a contestar Ella busca por un diablo para hacerse mola Y en mi cama se pone villaca Ella es una diabla si quiere ella trata Quítatelo pa' en ti eso es pa' mi Tú lo sabes mami Mami Cuéntate en la cama para ver como te la voy a partir Te la voy a partir Te la voy a partir Un día yo te voy a llamar para volverte a ver Pero no sé si es verdad lo que quiero saber No sé si tú me la escuchaste pero mami dígame que vamos a ser Shady te prometo no voy a hacer nada para perderte Pero ella mira Te comiste mi corazón entero cuando era mía Me comienza a comer los celos cuando ella te mira Cuando sale con su coro a mi me tira Para decir mentira 12 hoes con mi bro ¿Dónde se fue? I don't know Andas poquito de lulú Un poquito crazy No sé si soy yo o eres tú I can't fire Listen me baby No hay compromisos en mi She be telling me she wanna have a baby Don't know she be serious or she crazy You know I can never run a play me Un día yo te voy a llamar para volverte a ver Son las 3 de la mañana yo te tiro Si contesta yo te voy a recoger Un día yo te voy a llamar para volverte a ver Pero no sé si es verdad lo que quiero saber No sé si tú me das un chance pero mami dígame que vamos a ser